Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby, taqui, taqui, taqui. Be careful when you come through my way, my body already know how to play, but work it, keep it tight everyday, and I know you need a taste. Now ooh, you're falling in love, give a little ooh ooh, get it well done, dance on the move, make a girl wanna run, but keep moving till the sun come over. El booty sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby, taqui, 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 rumba. Whoa, oh, oh, oh.